En el Centro Educativo Inicial 251 de Paltay, ubicado a sólo 20 minutos de Huaraz, las condiciones para iniciar el año escolar son deplorables. Conforme apreciamos en estos servicios higiénicos que están ongueadas por la humedad, atentando contra la salud de sus más de 80 alumnos y sus aulas han sufrido filtraciones y podrían venirse abajo. La preocupación de acá, de los padres, de todos los padres, es el problema de las aulas y los niños, cada vez más, cada año más, vienen incrementando en cantidad. Entonces, las aulas están totalmente deterioradas y falta el espacio. ¿Cuántos alumnos son en total aquí? En total, 80 alumnos. Los pequeños sufren bastante, más que nada. Mira, estos trabajos que estamos haciendo para habilitar para la siguiente semana que viene, estamos muy preocupados. Ya son ya tres años en realidad acá, sufriendo siempre con la lluvia. Todos los años estamos con la misma situación y el gobierno central, ni regional, ni local se preocupan de lo que es educación acá. Igualmente, el cerco perimétrico que prometió hacerse realidad hace tres años, continúa igual y es otro peligro para sus alumnos, por lo que profesores y padres de familia piden al PRONIT haga realidad la construcción del nuevo local que ya estaba programada. En sí, nos programaron en el 2017. En sí, también sale un documento como ya estaría ejecutado el inicial. Pero realmente, cuando ha venido también de Huaraz a hacer la inspección, lo que es de la oficina defensa, ha constatado que no hay nada. Entonces, todo lo que están haciendo del gobierno central es una mentira que la institución está construida. O sea, PRONIT no está actuando. No está actuando hasta el momento. Y las condiciones siguen igual. Inclusive ahora se nos han malogrado los baños porque el agua filtra. En una sola aula grande hemos tenido que improvisar para dos aulas. Bueno, la directora ha tenido que improvisar para dos aulas. Estamos realmente muy indignados porque hasta la fecha no nos toman atención, nos pasean. El señor va, el señor presidente se ha tomado el atrevimiento de ir hasta Lima, hacer los trámites, todo, pero aún esto sigue estancado. Mientras tanto, las madres de familia efectúan faenas para limpiar hierbas que están en su campo para el mejor esparcimiento de los niños, aunque la autoridad municipal de Taricá también está ausente del apoyo. Hemos pedido para durar, nos dijeron para hoy día, a las 10 de la mañana, y hasta esta hora tampoco nos están mandando. Supongo que eso también es de la municipalidad, responsabilidad de la municipalidad que hasta esta hora no están atendiendo. A ver si ahora las autoridades municipales, regionales y el sector educación realmente toman cartas en el asunto o estarán esperando todavía que la infraestructura se desplome para intervenir. Cada vez, cada año más se vuelve peor. Igualmente, interiormente, como filtro del agua, por si la semana pasada la cantidad de agua se supló adentro.